Triste abusadora, ¿qué es eso? No me voy a ver, no me voy a ver. Mirame, mirame. Mirame, mirame. Ay, me hacía arroz. Nos fuimos, Laura. No, 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 no. ay que no me sacaba guancho ah 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 ¡Carganya! ¿Vale? ¿Vale? ¡Aquí a las mariposes hizo? ¡Aquí está! ¡Los amores! ¡Ah! ¿Cómo la hayo? ¡Ah! ¡Más, no! ¡Vale! ¡Bruca! ¡Bruca! Ay, mira como me la puso esto.